Venga, ¿estáis? ¿Usted? ¿Qué selecciones se han clasificado ya? Para las muertes de fin. A ver, ¿cuál es? Bueno, ¿cuáles son? Porque son tres, ya he tenido una pista. Los tres máximos goleadores hasta ahora. Llevan tres goles. Mario Gómez, un E1. Y el de Croáse, con el nombre es... Matuski. Bueno, no es Torre, es también Sagoet de Grecia. A ver, ¿cuáles son los posibles rivales de España en cuartos de octubre? Pues España está en el grupo C, entonces el grupo D, Suecia seguro que no porque ya son el último. Entonces podría ser o Francia o Inglaterra o Ucrania. Perfecto. ¿Qué hemos ganado? Matrícula, matrícula. A ver, os voy a hacer una fácil. ¿Cuáles son las selecciones en menos goles han encajadas ahora? A ver, ¿cuáles son las selecciones máxima goleadoras hasta ahora? A ver, ¿cuáles son las selecciones máxima goleadoras hasta ahora? España y Alemania. España y Alemania. Si te digo que hay dos finales, ¿cuáles son? ¿Dos no? A ver. ¿Quién lleva muchos goles? No sé. No sé, no sé. Portugal y Rusia. ¿Sabes cuántos goles tiene? Cinco. Muy bien. Y ya, la última. ¿Qué selecciona la que más goles ha recibido? Irlanda. ¿Sabéis cuántos goles tiene? Cuatro de Belén. Siete goles. Pues muy bien. Muchas gracias.